Tenemos más información en desarrollo, por favor preste mucha atención y le voy a explicar el contexto de la noticia que le vamos a dar a continuación, porque el pasado 10 de mayo, una persona que circulaba en la ciudad de Guatemala con su teléfono celular, grabó el momento preciso en el que un patrono estaba agrediendo violentamente a un colaborador. Esta persona detuvo su marcha, logró grabar específicamente ese momento, incluso las características de la persona, por lo que este video se volvió viral por medio de redes sociales. Ahora bien, le comento que la postura de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social ya se hizo del conocimiento público, donde escribieron el siguiente comunicado que voy a leer de manera textual. Por medio de la Inspección General del Trabajo, se dio seguimiento al video publicado en redes sociales, en donde se observa a un empleador agrediendo físicamente a un trabajador. Esta inspectoría constituyó el pasado viernes 17 de mayo a este centro de trabajo para poder establecer los extremos de lo observado en el video. Desde la competencia de la Inspección General del Trabajo, se estableció que el patrono incurrió en tres infracciones laborales y los menciona de la siguiente manera. El punto número uno señala que la infracción por girar instrucciones en otro idioma que no es el español, violentando el contenido del artículo nueve del Código de Trabajo que prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se le den a los trabajadores. El punto número dos también se lee lo siguiente. Infracción por preferir a un trabajador o por preferir ese maltrato de palabra o de obra, como lo regula el artículo 61, literal C del Código de Trabajo, y el numeral número 13 de esta infracción cometida por tener contratado a un menor de edad que estaba trabajando más horas de la jornada laboral establecida para menores de edad, que es de siete horas diarias. Se conminó al empleador el pago inmediato de las prestaciones laborales que le correspondan a dicho menor para hacerlas efectivas a representante o tutor legal del mismo. Asimismo, se constató que el padrón no tenía el permiso del Ministerio de Trabajo para tener menores trabajando en dicha entidad. Por otro lado, se solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación para que procediera al rescate del menor que aparece en el video. Este fue el comunicado que brindó el Ministerio del Trabajo en torno a esta situación, como le comentaba, una situación que se volvió viral por medio de redes sociales, como esta persona estaba agrediendo violentamente a sus trabajadores y como explicaba el Ministerio del Trabajo, en este caso hablaba que este patrono cometió tres faltas bastante graves, por lo que ya tomaron cartas en el asunto. Gracias por ver el video.